¡Mucho gusto recibirlos aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso! Y se oye bien, ¿verdad? Se oye bien, o sea, a esta distancia más o menos, Alicia, ¿verdad? Para que no retumbe mucho la imagen. Bueno, estamos en nuestro ciclo que tiene que ver con algunos documentos u objetos, como fue, bueno, documento también, el caso del Códice Totómez Tlahuaca, que por cierto, para que ustedes lo puedan visitar, se encuentra ya, pero van a poder, los que quieran ir, en el nuevo Museo Sumaya, que se preinauguró anoche, y ahí está el Códice Totómez Tlahuaca, que está en un lugar espléndido, ¿eh? Porque luce, luce de verdad, de una manera grandiosa. Bueno, y entonces estamos en este ciclo con la idea de dar a conocer documentos que no han sido abordados por los historiadores, o que han sido abordados muy pocos, como es el caso de la esclava negra de la que nos va a hablar la doctora Alicia Basarte. Le digo que yo cada vez creo más en las otras vidas, porque resulta que esta esclava estaba enferma, no enferma, sino tenía dolores en los pies, y la doctora recientemente fue operada también de lo mismo. Mucha coincidencia y nos, es la primera salida que hace. Entonces, pues yo le agradezco mucho que a pesar de la operación que recientemente llevó a cabo, pues esté con nosotros, pero me dice que eso la acercó mucho más al personaje, esta esclava negra de la que van a escuchar su vida ahora. Me dice la doctora también que el martes próximo se conmemora el Día de la Mujer. Entonces queda muy bien tanto la conferencia de ahora sobre esta esclava negra del siglo XVII, en la Ciudad de México, como dentro de ocho días que voy a hablar sobre Sor Juana Inés de la Cruz, pero voy a hablar en función de un documento que tenemos firmado por ella aquí en el centro, que para mí es como una reliquia. Ya ven que ahora hay una corriente que la quiere beatificar, vamos a ver por qué. ¿Por qué uno dice no, 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 que no la beatifiquen? ¿Quién sabe? Yo ya he cambiado mucho de opinión, pero bueno, no voy a hablar de eso, porque eso voy a hablar la semana entrante, ¿verdad? Bueno, así que yo creo que vienen muy bien estas dos conferencias en relación con estas festividades de la mujer la semana entrante. Les voy a presentar a la doctora, aunque ya ha estado con nosotros también. La doctora Alicia Basarte es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Docente investigadora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. A veces nos quedamos con la idea de que el politécnico solamente hace cosas técnicas, ¿verdad? Pero la doctora trabaja en la Facultad de Economía y ella se ha dedicado desde hace muchos años al estudio de la historia y particularmente en sus temas de investigación que versan sobre la religiosidad popular, congregaciones, gremios y cofradías de la Nueva España, también sobre los conventos de la Orden Jerónima en la Ciudad de México y Puebla y tiene numerosas publicaciones sobre estos temas mencionados y por eso yo la invité conociendo su amplia trayectoria de investigación desde paleografiar el documento, porque es un documento que no había sido transcrito y de la interpretación que se hace del documento. Un documento nos lleva a la comprensión de un momento histórico, no quiere decir que el documento sea todo lo que se puede hablar sobre la historia de la esclavitud, no, pero nos ayuda a entender un proceso a través de un ejemplo, que es de lo que nos va a hablar la doctora Alicia Basarte. Bueno, pues, ¿qué más quieres que diga? Yo creo que ya con eso es más que suficiente y bueno, que tu esclava negra te ayude, te apoyo. Aquí está su esposo, que le digo es que ahora es la esclava de su esposo, ¿verdad? Y dice que mía también, pero le digo no, no llego a tanta explotación, ¿verdad? Bueno, pues buenos días, como siempre es un placer, pero más un honor estar con ustedes en este centro maravilloso que nos convoca, siempre con temas tan interesantes que nos enseña a comprender un poquito más la historia, pero también a volvernos unos apasionados de ella. La prueba es este día en donde estamos todos reunidos aquí. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias al doctor Manuel Ramos por esta invitación. Bueno, pues recordemos un poquito qué era la esclavitud. Sabemos que desde tiempos antiguos, en todas las grandes civilizaciones del mundo antiguo, como pudo ser Egipto, Mesopotamia, sobre todo Grecia y Roma, Roma, que una de sus características particulares fue esa esclavitud despiadada que se vivió en aquellos tiempos y en la gloria del Imperio Romano. Consideramos que la esclavitud se veía como una consecuencia natural de su juzgamiento de los enemigos bárbaros e infieles y sobre todo de los pueblos más débiles. Estos usos pasaron algo humanizados un poquito al mundo europeo del Renacimiento, pero recordemos que siguió existiendo, sobre todo en perjuicio de los pueblos que se consideraban infieles. Es decir, ya no era más por conquistas, sino más bien por motivos religiosos y eran aquellos infieles a los que se les tenía el derecho de sojuzgar. También sabemos que cuando empieza la época de los grandes descubrimientos, a partir de 1492, hay una pugna encarnizada entre los españoles y los portugueses por el dominio del mundo. Por eso se decide llevar a cabo el Tratado de Tordesillas. Este tratado va a dividir el mundo. Vemos que a partir de una línea imaginaria sobre el Atlántico se va a dividir América hacia, estamos viendo aquí, hacia su izquierda, vemos que tenemos todo lo que se puede conquistar por los españoles y en el centro queda lo que le quedó a los portugueses. Vemos que de América únicamente le quedó a los portugueses la parte de Brasil. Vemos que este tratado establece los límites para la expansión mundial de Portugal y España. Pero también, al quedarle a Portugal, casi toda el África, todas las costas africanas, es donde se va a dedicar al comercio de los esclavos. Fue el principal imperio que decidió dedicarse a la venta de esclavos. Que venían de los territorios actuales de Mauritania, Senegal, Quinea, Sierra Leona, Costa de Marfil, Gana, Nigeria, el Congo y Angola. Los portugueses en ocasiones los recibían de los mismos gobernantes de estos territorios que en lucha con sus pueblos vecinos los vencían y tomaban prisioneros precisamente para venderlos como esclavos. Posteriormente, los portugueses se convertían en estos intermediarios que repartían muchas veces en Europa, muchas veces en América, sobre todo a estos esclavos negros. Sobre todo en México, nuestro país y que hoy nos ocupa. Este tratado se firmó en 1494 entre Isabel y Fernando, los reyes católicos de Castilla y Aragón, con Juan II, rey de Portugal. Entonces, vemos cómo queda todo esto dividido. Desde luego, sabemos que los españoles cuando llegan a las Antillas empiezan a usar la mano indígena para todos sus trabajos. No había minas, pero sí había grandes plantaciones. Por ejemplo, la caña de azúcar, que era un trabajo pesadísimo, pero el clima era muy bueno, el territorio era muy propicio para este cultivo y los indígenas empezaron a morir terriblemente, aparte del trabajo por las epidemias que ellos trajeran. Vemos también que cuando pasan a tierra firme, sobre todo a partir de México, de las costas mexicanas, también van a traer algunos trabajadores indígenas, pero ya esclavos negros, para el cultivo también de la caña de azúcar. Lo que provocó que en un principio se empezara a usar la mano indígena. Era muy fácil obtenerla, la tenían ahí a la mano y las empezaron a usar en sus encomiendas, también para obtener obrajes, es decir, estos telares en donde se tejían estas maravillosas mantas que los indígenas, con una destreza extraordinaria, tejían por tener toda esta costumbre desde los tiempos prehispánicos. Bueno, vemos que también se empieza a diezmar la población por las epidemias, pero en este momento surge un defensor de los indios que fue nuestro gran conocido Bartolomé de las Casas. ¿Por qué? Porque ya el virrey Enríquez, desde 1580, y cito, aconsejaba tener negros esclavos y decía la compra de negros esclavos para distribuirlos al costo entre mineros, dueños de cañaverales y molinos y otros empresarios españoles. A partir de entonces, aumentó la introducción legal de esclavos africanos y se autorizó para la Nueva España que por año se podían introducir cinco mil esclavos. Se ha también acusado a Bartolomé de las Casas, este sevillano que nació en 1484, que se introdujeran tantos esclavos por la defensa que hizo a los indígenas. Recordemos que es aquel que tiene la fuerza suficiente de enfrentársele a un emperador, a un rey de España, a Carlos V, y decirle, escucha esto, tú aquí en tu territorio estás llevando unas guerras de religión cuando la providencia te está dando todo un continente lleno de indígenas para que los conviertas a la fe católica. Así sabemos que él se vuelve en el defensor de los indios y dice, los indios no, pero sí puedes traer esclavos negros. Entonces se dice que cuando él ya estaba muy enfermo, cuando estaba en el convento de Atocha, a los 82 años, él mismo se lamenta de haber propuesto que se introdujeran esclavos negros en favor de los indígenas, hay un famoso juicio que se lleva a cabo, una descripción entre él y otro inquisidor precisamente por la defensa que él hace a los indígenas, que inclusive se les llega a catalogar como contrario, como un personaje contrario al imperio español. Como yo digo, discutido y calumniado por algunos, la posteridad le ha hecho justicia viendo en él a un insigne evangelizador de los pobres, de los indígenas, y a un incansable luchador por la justicia. En sus últimos tiempos lamentó amargamente el que durante un tiempo había aceptado la esclavitud de los negros para reemplazar a los indígenas. Eso hizo también que a los indígenas se les catalogara jurídicamente como niños y protegidos del emperador. Bueno, pues vamos viendo que la mano de obra indígena se concentraría en grandes labores, en las labores más rudas de la Nueva España. He mencionado ya varias veces las haciendas cañeras porque ahí era donde morían los esclavos también por el trabajo pesadísimo. La minería también, pero prontamente se dio cuenta que los negros, sobre todo, eran mejores y funcionaban como capataces o caporales en las plantaciones de cualquier tipo que fueran. Ellos fueron muy buenos administradores para tratar a estas gentes, trabajadores que no nada más eran indígenas sino también eran mano esclava. En México vemos que hay un gran número de tipos de esclava. Hay un libro muy interesante que es este de María Elisa Velázquez, Mujeres de Origen Africano en la capital novespana, siglos XVII y XVIII. En ella, en este libro ella trata el tipo de esclavas que había, cómo se manejaban y esto es muy interesante porque nos dice y voy a leer esta nota, cito, descritas como esclavas de Donaide de genios arrogantes y audaces, a veces deseadas y otras despreciadas, denunciadas en los juicios de la Inquisición por vígamas, blasfemas, hechiceras, endemoniadas o renegadas. Las africanas y sus descendientes también fueron acogidas y respetadas por la sociedad de su tiempo. Las negras y mulatas de la Nueva España desempeñaron un papel significativo en la conformación económica, social y cultural de entonces, tal y como lo atestiguan fuentes documentales y pictóricas de la época. Muchas de ellas sufrieron malos tratos, sometimiento y abuso sexual o moral, pero otras lograron luchar por sus derechos y crear alianzas familiares o sociales que les permitieron, entre otras cosas, conseguir mejores condiciones de vida para ellas y sus descendientes. Fin de cita. Es cierto, la autora analiza todos los tipos de trabajos que podrían desempeñar esas esclavas. Uno de los trabajos más importantes y para los que más se les requería era por ser amas de leche. Otras era la de cocineras, vendedoras y muchas de actividades gremiales, es decir, apoyaban a todos estos gremios sobre todo en los gremios de tejedores y de bordadoras. Ellas eran también excelentes tejedoras y bordadoras. También fueron mujeres públicas muy, muy deseadas, eran de las más deseadas y no había una casa de estas señoras si no tendrían negras. También fueron muy silocitadas como esposas, como matrimonios mixtos. De ahí que muchos de los hombres, y esto es muy interesante, son los hombres los que se casan con negras y mulatas mucho más que mujeres españolas se casen con negros o mulatos. Esto se debe a toda esta cuestión de dotes en el caso de las mujeres. Recuerden que la dote para una mujer era muy importante en esta época y que por eso no se le iba a pagar una dote a una mujer si se casaba con un negro, mucho menos familias de clases acomodadas. Si vemos, por ejemplo, que inclusive hubo virreyes que llegaron a casarse con negras. No aquí, este es el caso de Perú, del virrey Amad que se casa con una negra y que tiene a su mulatita. Esto es sobre todo de los cuadros de castas en donde vemos muchísimas estas representaciones de este tipo de mujeres. Vemos aquí otro español, supongo que comerciante en donde está también con su esposa negra y con su hijito mulato. Muy bien, vestido. Esto sí hay que decirlos. El que una negra se case con un artesano sobre todo la sube mucho de posición social y claro que está muy bien vestida. Esto es otra cosa. Desde luego las amas que tienen una buena posición social y en esta sociedad tan estratificada de la Ciudad de México pero de toda la Nueva España vemos que si sale una ama pues no va a llevar mal vestida a su esclava la tiene que llevar muy bien vestida y muy bien ajuareada. En la sociedad minera de las ciudades zacatecas inclusive llega a haber bandos en donde dice que no que las amas no tienen por qué regalarle sus vestidos y mucho menos las joyas a sus esclavas porque muchas veces andan mejor vestidas que las españolas de otras de la misma ciudad. Entonces vean qué importante es esto. En el Museo de las Américas en España tenemos por ejemplo este cuadro de castas que es bellísimo donde vemos a la ama muy alajada pero también a su esclava. Entonces es decir no únicamente tienen que estar mal vestidas también representa toda una categoría social el vestir a las esclavas y esas esclavas desde luego son privilegiadas porque llegan a entenderse muy bien con su ama las ayudan y todo. Hay un caso muy interesante sobre el patrón el patrono del convento de San Lorenzo aquí en la ciudad de México el que está en Belisario Domínguez y Allende que tiene muchísimo dinero es el primer introductor de ovejas en la ciudad es el principal ganadero de este tipo de ganado menor porque ustedes saben que el mejor cebo de minas perdón para iluminar las minas es la de borrego y él maneja en lugar de manejar minas prefiere manejar atos de borregos inmensos de cinco mil por decirles algo que trae desde Zacatecas a la ciudad de México para alumbrar también la ciudad con ese cebo las crónicas nos dicen sobre todo en su testamento el biógrafo de Juan de Chavarría Valera es Núñez de Miranda este confesor de Sor Juana y nos cuenta cómo tenía una esclava a la que recibió muy joven que prácticamente se quedó en su casa Juan de Chavarría muere muy joven perdón la esposa de Juan de Chavarría muere muy joven así como sus hijas prácticamente él se le dice Núñez de Miranda se apega tanto a esta esclava que cuando Juan de Chavarría muere la esclava ya tenía más de 50 años y lloraba y lloraba por su amo podríamos haber pensado que se quedó en la casa que recibió algún beneficio de haber querido tanto sentimentalmente a su amo pero sin embargo también fue vendida posteriormente para ser esclava en otra casa bueno otro tipo de esclavas que hubo y que fueron muy importantes fueron las esclavas de los conventos cuando una religiosa entraba acuérdense que la tota era muy alta era de 4 mil pesos entraba con sus esclavas la ceremonia para que la esclava entrara con ella a sus conventos era hacer una escritura otra escritura la priora diciendo yo entro con mi esclava o mi criada pero en este caso se prefieren esclavas y finalmente se quedan ahí a vivir con sus amas a las que atienden muy bien y van a formar parte de este gran número de mujeres que viven en el convento con las religiosas muchas veces las madres viudas de las religiosas también llegan a vivir y estas esclavas atienden no solamente a la religiosa sino también a su madre y a toda la gente de la familia a veces la sobrina que llega a aprender a leer y bordados con la religiosa recuerden que si bien por ejemplo en el convento de San Lorenzo o en el de Puebla de Los Ángeles había un número de 33 profesas pero había una población de 120 o 130 mujeres entonces imagínense estos refugios de vírgenes como se les llamó la cantidad de mujeres que tenían y las esclavas pues eran muy solicitadas al grado de que cuando les decían bueno ya se murió tu ama vete eres libre y decía yo que voy a hacer al siglo que voy a hacer al mundo prefiero quedarme aquí en el convento y si no soy esclava de otra religiosa pues ayudo en las labores generales del convento esos fueron muy muy este importantes tampoco hay que olvidar aquellas esclavas que fueron reinas es decir no aquí en la Nueva España pero con sus santos negros las cofradías que hubo aquí en la Ciudad de México fueron importantísimas de negros de negros y negras la de la Santa Vera Cruz la de Santo Domingo hubo cuatro cofradías muy importantes que por ejemplo en la cofradía de negros y mulatos de la Santa Vera Cruz cuando se iban se vinieron aquí a Coyoacán a fundar una nueva y un nuevo obraje vinieron negros precisamente de esta cofradía esta cofradía les daba una posibilidad de expandirse de tener un día de descanso de tener festividades donde participar con la sociedad y de procesionar con los españoles entonces estas estas negras y negros tuvieron por lo menos ese espacio muchas veces sus patrones les permitían participar en estas cofradías y tener ese espacio de reencuentro este espacio comunitario de conservar un determinado tipo de música o de vestuario en sus cofradías aquí tenemos a sus santos patrones que fue San Benito de Palermo franciscano negro y Santa Efigenia también una santa negra en Perú a estas a estas negras que formaban parte de las cofradías se les merecía el nombre de reina y cada año junto con los dirigentes de la cofradía se nombraba a su reina hay un caso bellísimo en Perú de un de un licenciado que se casa con una negra pero la negra es esclava y el patrón nunca le permitió que se fuera a vivir con él más que los fines de semana el libro se llama Siriano de Utrecho litigante por amor finalmente él muere sin lograr que su reina su esclava porque también llegó a ser reina de una cofradía pudiera vivir con él bueno pues vemos así que no hay que olvidar que si en Perú a estas negras esclavas se les llamó reina también en Brasil aquí en México se les llamó madres vean que nombre tan bonito madres y sobre todo estas estas negras estas esclavas que finalmente viven en el tengo el caso de San Miguel de Allende en una tesis que precisamente se va a presentar el viernes de uno de los asesorados donde dice toda la participación tan bonita que tenían pero eran las madres de la imagen eran las madres de los niños pequeños a los que vestían vestían a la imagen la ataviaban muy bella y ellas se convertían precisamente en madres entonces finalmente llegamos a nuestro documento tan importante que tenemos aquí en el Centro de Estudios de Historia de México Carso es un documento muy especial porque nos habla de todas aquellas esclavas es un caso típico en donde podemos ver representadas a todas las esclavas que estaban no en la clase alta de los nobles de los caballeros de la Ciudad de México sino de aquellos que tenían esclavas porque tenían obrajes porque eran agremiados tenían talleres de herrería talleres de carpintería entonces así vemos que tenían esclavas o sea era muy común comprar esclavas y vamos a ver este caso este documento se encuentra catalogado bajo el número 28 en el ramo de documentos y va de 1665 a 1667 con 30 fojas estamos ante un pleito ocasionado por la venta de una esclava llamada María Criolla o María de la Encarnación Criolla los actores en conflicto son Isabel de Torres y Salazar representada primeramente por su hijo Martín del Río y posteriormente por el licenciado Nicolás de Mendieta el otro implicado es Francisco Rodríguez Soltero Soltero es el apellido yo al principio me confundí pero después me di cuenta que era soltero en el juicio era maestro Platero propietario de una tienda de menudencias en el puente del Carmen y que va a ser representado por el licenciado Pedro de Arauz y desde luego la tercera en discordia es María Criolla la demanda se debe a que Isabel de Torres solicita de Francisco Rodríguez le reintegre la cantidad de 370 pesos que había costado la esclava más 10 pesos de gastos de licenciados o de costas por haberle vendido fíjense en esto un año antes una esclava que estaba enferma de gota en pies y manos y además estaba ética es decir tenía calenturas de tiempo en tiempo eso es eso quería decir estar ética la gota ya sabemos que es una enfermedad que se produce muchas veces por el ácido úrico o muchas veces por el tipo de alimentación o porque se hacen muchos esfuerzos físicos entonces se hincha las manos y los pies desde luego la venta fue por escritura o sea no nada más le dio el dinero se firmó un recibito las ventas de esclavos tenía que ser siempre ante escribano público en donde se especificaba las características de la esclava me estoy refiriendo nada más a esclava pero también era para esclavos pero como se trata de caso de esclava hablo de esclavas únicamente entonces se tiene que especificar claramente en estas escrituras en que la esclava o esclavo cuando fue comprado no tenía enfermedad incurable que además no tenía ninguna enfermedad pública o secreta es decir que se debiera porque nadie iba a comprar a un esclava si tenía una epidemia o la veían con rasgos de viruelas o alguna otra enfermedad que no se le se le viera por encima el demandado en este caso Francisco Rodríguez responde que Doña Isabel está mintiendo porque ella tuvo cuando confuso la esclava la tuvo en poder durante ocho meses siempre estuvo buena y sana además se debe de que se haya enfermado a que Doña Isabel la nueva dueña la mandaba vender dulces por toda la ciudad bueno estamos hablando de que si va a vender dulces una esclava pues va descalza jamás va a tener zapatos entonces imagínense nada más a todas horas la veían a la esclava vendiendo dulces pero además exageraba porque llegó inclusive a mandarla a vender dulces hasta el pueblo de los remedios imagínense donde está el santuario si yo ahorita no voy ni en carro de lo lejos que esté y de los emotellamientos imagínense la pobre esclava descalza yendo a vender dulces y además cargando porque supongo que no nada más llevaba una charolita de dulces debía de llevar la charolita de dulces con la canasta o a lo mejor inclusive cargando con el rebozo atrás y que por eso le vino ese humor dice Francisco Rodríguez que le perjudicó los pies y que también le hinchaba las manos de tanto cargar también tenía noticias Rodríguez que doña Isabel azotaba a la esclava la encadenaba a un obraje y la hacía hilar todo el día por lo cual también se le hinchaban las manos tiene razón o sea él dice Rodríguez dice que es una crueldad extrema de lama y que por eso la esclava falleció la esclava tenía 22 años era muy joven imagínense a qué grado llegaba aquí tenemos me imagino así a la pobre de María Criolla entonces el juez para continuar con las averiguaciones cita a los testigos de Rodríguez estos son todos los testigos que va a tener Rodríguez que son nueve como pueden ver son maestros cerradores son también un esclava inclusive un corredor de bolsa un médico un escribano ni más ni menos el escribano del rey un testigo sin nombre pero es compadre de Rodríguez también ni más ni menos Diego Cuadro es un arrendatario del ramo de Alcabalas y vemos la edad que tiene todos mayores se les van a hacer cinco preguntas si el testigo conoce a las partes implicadas o por lo menos alguna de ellas que si saben si la esclava estaba buena y sana en la casa de Francisco Rodríguez antes de ser vendida si saben que doña Isabel trató de venderla antes de su muerte que si saben de que murió Mario Criolla y finalmente la quinta pregunta es para declarar si saben que lo que ellos dicen como cierto es público y notorio y si juran en nombre de Dios nuestro Señor de la fe y de la Santa Cruz haber dicho la verdad bueno pues vemos que todos estos testigos van a declarar lo mismo hasta parece que se pusieron de acuerdo en las declaraciones vamos a ver los testimonios coinciden en que la mayor parte de los testigos conocía las partes implicadas o por lo menos a una o dos de ellas claro pues si son testigos de uno de los demandados del demandado pues tenía que haberlo conocido si no no podría haber sido el testigo en la pregunta dos todos coinciden en que en la casa de Francisco Rodríguez siempre vieron a la esclava muy buena y sana y también en ocasiones muy alegre y muy contenta siempre yendo a la plaza a traer de comer haciendo todos los los mandados me imagino hacía María Criolla que se encontraba por ahí a estas vendedoras de carbón con su burrito o a ese niño que llevaba semillas también mulato en el mercado recordemos que por ejemplo ya desde finales del siglo 16 la ciudad de México es una ciudad cosmopolita ahí concluían todas las razas conocidas en ese entonces había chinos de Filipinas había negros había españoles había indios y desde luego todo este tipo de mestizaje que se da entonces imagínense en una ciudad tan grande como la ciudad de México pero también este intercambio de tantas razas de tantas etnias que no debemos de olvidar cuando imaginamos a la ciudad de México por ejemplo en el siglo XVII entonces todos coinciden en que inclusive era alegre que también iba a la carnicería del barrio de Santa Catalina a comprar carne los días que se mataba no se mataba todos los días ni podían ir a comprar carne regularmente se mataba uno martes y sábado entonces la gente aprovechaba para ir a comprar carne esos días pero sobre todo la vieron lavando ropa a la puerta de la calle de su dueño y esto lo hacía públicamente y todas las personas que pasaban y la veían no notaban que estaba enferma al contrario se le veía muy bien bueno también en la tercera pregunta dijeron que todos conocían y sabían que su ama le enviaba a vender dulces por las calles y a todas horas también en los días de fiestas públicas también le enviaba al corral de comedias cuando terminaban las comedias que era muy tardísimo en las noches eso de las nueve de la noche o sea igual que nosotros que ahora con esta ciudad ya tampoco salimos a las nueve de la noche ya no vamos ni al teatro ni al cine ni a ninguna parte después de las nueve de la noche yo no sé ustedes pero yo ya no salgo e inclusive la mandó hasta los remedios lo que provocó que se le hincharan los pies y que ya no pudiera regresar con su ama bueno pues es normal entonces estos testigos todos coinciden en que no saben de que murió la esclava entonces también en la mayoría de ellos califican a veces a doña Isabel y le dicen que es una muy mala muy mala ama dicen que se le debería se le debe de haber cargado muchísimo la conciencia que era cruel y despiadada y además falta de caridad cristiana que eso merecería haber tenido un castigo del cielo y que si no lo ha tenido seguro lo va a tener y además no tenía ninguna compasión para sus semejantes y menos por una esclava por muy esclava que fuera vale la pena declararnos detenernos en la declaración de María de la Candelaria quien por ser de la misma condición que la difunta se identificaba con ella pero que además la conoció personalmente más o menos esta es la síntesis responde que la dicha María Croya no tuvo enfermedad de gota y que acudía a la casa en la casa de Rodríguez a todo lo necesario y siempre de muy buena gana un día se la encontró en la plaza vendiendo dulces le dijo mira como estoy de enferma y la vio con las manos hinchadas también se enteró por una negrita llamada Agustina esclava de Juana de Estrada que tenía a María en un torno por lo que la fue a ver y esta la encontró amarrada le dijo que le dolía todo el cuerpo y la cabeza y que su amo Martín del Río el hijo de Doña Isabel la había mandado a que la azotase dos veces al día y vio que tenía el brazo izquierdo y la espalda huellas de ello y le pidió al portero esta negra que por favor no la azotase porque estaba muy mala y así se fue aquí aquí podemos imaginarnos platicando pero claro esta es una una negra quizás esclava pero vemos que bien está está fumándose su purito pero bueno eso es un poquito para ver la diferencia ¿no? finalmente supo esta negrita María Candelaria que la sacaron del aburaje fue a visitarla la víspera del año nuevo ya casi ni la reconoció estaba muy enferma y fue el último día que la vio tiene razón Manuel Ramos al decir que yo me identificaba mucho con esta esclava bueno pues los pies hinchadísimos estaba yo paleografiando y los pies me dolían me había lesionado un tendón entonces aprovecharon para quitarme los juanetes para alinearme los dedos y bueno fue en los dos pies no nada más en uno en el que me lesioné los tendones además quiero que sepa que soy súper alérgica a la lana entonces me imagino a la pobre de María Criolla hilando lana y si era alérgica o de tanto hilar simplemente el roce de estar hilando pues le produjo unas hinchazones terribles en la mano y si ustedes han padecido una alergia así que no se las deseo pueden saber realmente lo que les pica y les arde ¿no? sí sí cierto no es cierto no es cierto que eso es lo que nos pasa yo pensaba entre mí Dios mío ya lo único que falta es que mi marido me apegue dos veces por día como María Criolla está aquí no al contrario me daba muchos besitos y me cuidó mucho ah ya ven ya ven durante las enfermedades bueno entonces sacaron a a María a María Criolla del obraje y muere en vísperas de año nuevo de 22 años evidentemente entonces esto es lo que dicen todos los testigos de Juan Rodríguez que desde luego siempre la la vendió buena y sana pero también hay uno de los testigos muy importante que también vale la pena detenernos en esta declaración que es Diego Dira Sábal él no solamente de 60 años no solamente es corredor de bolsa sino también es corredor de personas humanas busca y vende negras y negros desde luego a él se la compró Francisco Rodríguez pero cuando se empezó a enfermar como a los 10 meses de estar en casa de doña Isabel doña Isabel lo manda a llamar y le dice a ver quiero que me vendas esta esclava porque mira nada más lo que me vendieron mira nada más en qué condiciones está evidentemente nadie iba a querer a comprar a María Criolla ya en las condiciones que estaba entonces es un testimonio más a favor de Rodríguez porque ya enferma una vez enferma la esclava pues la dueña trata de venderla cosa que no se consiguió entonces tenemos las probanzas de doña Isabel Torres de Salazar ella nada más presenta tres testigos entonces las preguntas que se le hacen a los testigos de doña Isabel son las siguientes uno si conocían a las partes implicadas en el juicio si los testigos conocían a las partes implicadas en el juicio dos si sabían que María Criolla había recibido asistencia médica por parte de doña Isabel tres si sabían que había oído a los remedios y cuatro si sabían que Rodríguez había vendido a doña Isabel a María Criolla estando enferma pues bueno claro claro que estos tres testigos contestaron que sí que efectiva que efectivamente conocían a las a los implicados del pleito todos coincidieron en que doña Isabel le prestó los mejores auxilios a María Criolla sobre todo para su enfermedad que inclusive habían visto a médicos cirujanos curándola inclusive uno de ellos el presbítero dijo que había visto a un barbero sangrándola para que se curara a la pregunta tres todos coincidieron en que María Criolla había oído a los remedios que no la mandaron a vender dulces que ella solita se huyó en donde dijo cuando llegó a los remedios que su ama la había mandado a vender dulces pero que era mentira porque cuando llegó a los remedios llegó sin un solo dulce entonces por eso empezó a buscarla doña Isabel hasta que la encontró y fue a buscarla y claro se merecía un castigo y por eso la metió al obraje para que aprendiera a no volverse a oír además el presbítero porque las declaraciones del presbítero son terribles dice que sí es cierto que la mandaba a venderla al corral de comedias a altas horas de la noche pero que además era inútil que la tenía que castigar porque se quedó dormida y además cuando se quedó dormida le robaron los dulces entonces llegó sin dinero y además en otra ocasión la mandó a la carnicería a comprar carne y que perdió el dinero y que entonces por eso había tenido que meterla en el obraje a la cuarta pregunta todos los testigos coincidieron en que Rodríguez había vendido enferma a la esclava pero que cuando la veía iba a ver doña Isabel y cuando se le entregó a doña Isabel no se notó que estaba enferma porque le habían aplicado durante tres días antes purgas y que por eso se sentía buena y sana entonces eso fue como vemos hasta aquí el juicio nada más tres testigos y hasta aquí el documento no sabemos en qué terminó el juicio lo que sí sabemos es que posiblemente vemos que nada más hay tres testigos y que doña Isabel posiblemente se desistió pues claro ya la esclava muerta eran malos testimonios en su contra que los de sus testigos no sabemos en qué acabó el juicio aquí podríamos votar a ver qué qué en qué en qué qué es lo que decidimos lo que sí es muy importante recordemos en que en México la esclavitud fue abolida durante el movimiento de independencia primero por Miguel Hidalgo en 1810 y después ratificado en confirmada esta promulgación en la constitución de Patzingán en 1814 pues muchas gracias gracias aplausos Gracias.